Elecciones en La Rioja, el peronista Ricardo se impone y logra la reelección. Con el escrutinio avanzado muy lentamente, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, partido justicialista, se impone parcialmente esta noche en las elecciones provinciales y lograría la reelección. Lo acompaña en la fórmula la diputada provincial Teresita Madera. A tres horas de cerrados los comicios, recién estaban contabilizadas el 8,39% de las mesas, 80 de 954. De acuerdo a ese ínfimo porcentaje, el mandatario y candidato del Frente de Todos cosechaba el 47,79% y superaba al postulante de Juntos por el Cambio, Felipe Álvarez, que obtenía el 34,33%. En tanto, La Libertad Avanza, cuyo candidato era Martín Menem, sobrino del fallecido expresidente Carlos Saúl Menem, quedaba en tercer lugar, con 16,07%. Leer más. Ocho provincias eligen gobernador en mayo y los candidatos nacionales miran de cerca los resultados. Más del 70% de los ciudadanos empadronados concurrió a votar este domingo, según estimaciones de la policía provincial. Encargada del operativo de seguridad del comicio, y datos aportados por los propios partidos políticos. Además de elegir al próximo mandatario provincial y su vice, en estas elecciones generales, en La Rioja no hay paso, se definen diputados provinciales en 11 departamentos, intendentes y viceintendentes y concejales en todos los departamentos. Este domingo los riojanos también votaron a 36 convencionales constituyentes para llevar adelante la reforma de su constitución provincial, en esa categoría. El frente de todos lograba el 58,60%, mientras que juntos por el cambio cosechaba el 37,49%. Lo que se lee ahora.